Muy buenas gente que tal como estáis, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a otro vídeo más, esta vez estamos con este impresionante pickle, ya sabéis, nuestro tri-ciclo, que dijisteis que necesitaba un poquito más de blindaje así que lo he modificado un poco, aunque está aún todavía, ya sabéis, en una fase temprana. Solo tenéis que deciros si os gusta y bueno pues cuando salga el juego seguramente os lo haga otra vez de nuevo, aunque está todavía en una fase temprana y todavía queda por modificar, como podéis ver ya es bastante guay, es un vehículo que estoy haciendo puramente para PvE, si lo queréis en formato PvP pues solo me lo tenéis que decir y sin ningún problema os lo haré. Como veis estamos en PvE, estamos en una raid, estamos en protección de esto, que tenemos que matar a leviatanes, está pegando justo el leviatán a nosotros, o sea, mira que hay peña, mira que hay tres delante de él, pero nos tiene que pegar. Recuerdo que este vehículo frontalmente es débil, pero como podéis ver, incluso con dos ruedas nos podemos apañar. Lo más normal de un vehículo en PvE es que caigas siempre, siempre, de... Vale, no mira por ahí. Caigas siempre si te hace focus a ti, es bastante difícil a menos que estés de rangos muy altos y vamos a ver si podemos ponernos en una posición buena para campear, entre comillas, mientras que nuestro equipo avanza. A ver, ahí está, vale, disparamos delante, el misil le va a reventar, vale, veis ahí está el boss, vamos a pegarle. Vaya por nosotros el boss, creo. Vamos a ver, vamos a avanzar un poco. Quería comentaros, pues, de que ayer uno, por ejemplo, no subí vídeo porque estaba preparando las cosillas para el streaming, pues, modificando mi Twitch, configurando, etcétera. Y por eso, tal vez ayer no visteis vídeo en el canal, por eso os pido disculpas, pero, un momento, un momento, un momento. Estaban pegando por el lateral, vale, le pegamos, impacto directo. Vamos a seguir dándole caña. Vale, cae. Un leve tan destruido, ese es el segundo. Vale. Vamos a poner frontalmente para que le quede... Le pegue bien. Vamos, 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 vamos. Ha caído uno de los nuestros. Voy a intentar desarmarlo. Y lo segundo, pues, porque estoy grabando cositas. Uno de los juegos principales del canal, bueno, de Twitch, ya vais a dar cuenta, que va a ser Hearthstone. Es un juego que me gusta bastante. No lo tengo, no tengo cartas ni nada, soy pobertón en ese juego. Pero es que me está gustando mucho y, bueno, pues, tengo ganas de compartir. Además, como no hay que haya una comunidad muy grande que lo suba, pero sí que lo vea, o sea, es muy raro, porque... No hay youtubers en plan Big Papa de esos, ya sabéis, de los millones de suscriptores que suban a ese juego. Y hay millones de seguidores de ese juego. Así que, pues, bueno, me he decidido animarme a subirlo. Vamos a cuidar, 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 cuidar como nos pegue, nos revienta ese último Leviathan. Vamos a darle toda la caña mientras que gastamos esta vida, que podamos. Vale. Vamos, 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 vamos. Vamos a irnos de 30 por él. Si nos mata tenemos la vida para revivir. Y, bueno, bueno, es normal. Vamos a retortumatel y ahora le vamos a dar mucha caña por el ojete. Vamos a ver ahora con el WAPS Launcher. Sabéis, chicos, que estos vehículos se hacen conchadarra, básicamente. ¿Dónde está el Leviathan? Hola, Leviathan. ¿Cómo estás, compañero? Te fijamos. Misil. ¡Pum! No hemos quitado mucho porque tenía armadura espaciada. Vamos a recargar. Vamos, 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 vamos. Lo fijamos. Lo hemos pillado, lo hemos perdido de la fijación. Vamos a ir a por él. Lo recargamos, tiramos para atrás. Le pegamos. No lo hemos fijado bien. Vamos a tirar un poco más para atrás. Estamos a punto de matar. Nos hemos cargado a los tres Leviathanes. Como veis, es un vehículo bastante potente. Tiene una potencia de fuego bastante buena. Vamos a pegarle. Ahora sí le pegamos bien. Hemos quitado 100. Ahí está, 683. Y lo rebatamos. Bueno, y matamos. Asistencia. Hunter. Destruyó a 10 Leviathanes. Victoria. 18 de cobre. Y 4. ¡Eh! ¡Está dando muy poco! Pero es que el cobre es caro, gente. 925 de reputación, que es bastante. Y bueno. Así que, chicos. Espero que os haya molado un vídeo. Espero que también os haya molado la... Pues... La idea de que estuve engañando de Twitch. Recuerda que siempre, de tener la partida, ahora está en la descripción. Nivel 12. No nos dan todas estas cosas. No hubo bastante días sin tocar este juego. Porque... Tengo que hacer bastantes cositas. Están trabajando. Nivel 12 que nos han dado. A ver. Bueno, ahora nos han dado esto, por ejemplo. Esto podemos usarlo. A ver. Mmm. Esto. Si tuviéramos otro, lo pondríamos en otro lado. Ya tendríamos bastante lo que sería... Blindada la zona. Bueno, nos han dado esto. Esto lo vamos a usar ahora mismo. Estos son como si fueran techos de tela. Esto nos viene de lujo para esto. Mirad, eh. Quitamos esto. Y lo ponemos aquí, así. Mirad, eh. A ver. A ver. Ahí está. ¿Veis? Nos da más resistencia que los chapas estas que le habíamos puesto. Y encima quedan como más guays. Ya lo miraremos. Nos han dado también cositas. A ver. Esta música me encanta, chicos. En serio. Esta música de este juego es bastante relajante y me encanta. Esta puerta... Me da bastante resistencia. Tal vez esto para el techo. Otro Van Roof ahí. Ya lo miramos buscando, chicos, ¿no? Porque no sale bien en Missy Launcher. Lo iremos modificando. Así que, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Recordad que podéis dejar un like porque me gusta mucho. Suscribiros si os gusta el contenido. Y recordad, abajo tendréis la descripción. Me hagan de nuevo para lo que no se les da cuenta. Y bueno, un saludo. Y hasta el próximo vídeo. Adiós. Adiós.